hola chicos mi nombre es risalina 4 y hoy les trago las curiosidades de la película nomeo y julieta número 1 si se fijan muy bien los apellidos de los duenos de los nomos se hace referencia a los apellidos de romeo y julieta número 2 la madre de julieta y el padre de nomeo están muertos pero en la h historia original están vivos número 3 william shakespeare aparece en la película contando el final de su famosa obra llamada romeo y julieta número 4 iba a ser producida por touchstone pictures walt disney pictures y dreamworks pero al final fue rocket pictures y estará animation quienes la hicieron para toda la familia número 5 en cada escena de la película se le hace referencia a lo que pasa en romeo y julieta número 6 cada personaje tienen el rol de los personaje de la original como nanetes la enfermera de julieta y benvolio el gnomo es el primo de romeo historia número 7 al final l os nomos terminan de pelear porque piensan que nomeo y julieta están muertos número 8 al final los dos no mueren y se casan pero en la original los dos mueren y sus padres se enteran de todo gracias por faire laurence que en los casa en matrimonio número 9 los colores de su ropa representa a Q.U. Romeo es la luna y Julieta es el sol ya que es lo que su familia representa cada uno. Número 10 ya se está haciendo la continuation de la película que se estrenará en enero de 12 del 2018 con un nuevo personaje y muchas más de aventuras. Espero que les guste.